Cambiamos de tema, pues Estados Unidos y Cuba se reunirán este 27 de febrero en Washington en la segunda ronda de negociaciones para normalizar las relaciones diplomáticas. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, dijo que Estados Unidos está listo para avanzar en forma sustancial en las negociaciones. Agregó que el principal objetivo para Washington es tener las embajadas funcionando lo más rápido posible. Sin embargo, para Cuba es fundamental lograr salir de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo del Departamento de Estado y solucionar los problemas bancarios que han experimentado tanto la sede de interés de cubanos en Washington como la embajada de la isla en Naciones Unidas.